al tercer tema, ¿No? Nos toca hoy día abordar el capítulo tres, el tema del renacimiento, ¿Ya? Bien, entonces, vamos anticipando lo que se va a tratar, ¿Ya? El renacimiento abarca, pues, básicamente el estudio de la obra de el famoso William Shakespeare, ¿Ya? El teatro de William Shakespeare, ¿Listo? Ese va a ser el desarrollo, y principalmente nos centramos en su más famosa tragedia, la tragedia del amor, ¿No? Romeo y Julieta, ¿Listos? Muy bien, vamos a empezar. Ah, ya sé, ya nos envía el saludo también Steven, muy bien, hola, hola Steven, ¿Listos? Vamos a comenzar. Bien, primero para entrar al tema del renacimiento, hay que tener en cuenta, chicos, que todo movimiento, todo movimiento literario, es una reacción a lo anterior, o sea, ataca al movimiento anterior, derriba la temática y los y los pensamientos o ideologías anteriores, ¿No? Y no olvidemos para empezar, chicos, que este llamado renacimiento que vamos a estudiar, viene después de un largo periodo medieval, ¿Ya? Un largo periodo medieval, un medioevo que duró mil años, ¿Ya? Mil años. Y para poder marcar esa época con una sola palabra, podríamos decir, pues, que la edad media, la edad media y la literatura medieval, se puede puede representar con una sola palabra, ¿No? La idea, la idea del teocentrismo, ¿Ya? El teocentrismo, o sea, en la edad media, Dios es el centro de todo, ¿Ya? El hombre medieval organiza su mundo y su vida en torno a Dios, ¿No? Entonces, en esa época la literatura, lógicamente, va a tener mucha influencia de de la religión y las creencias, ¿No? En esa época todo se basa en en dogmas, en verdades incuestionables, ¿No? Entonces, eso fue lo que marcó la etapa anterior, el teocentrismo, y viene esta época que, pues, es un cambio, un movimiento diferente, ¿No? En este periodo del renacimiento, vamos a hablar de una nueva idea, se plantea ahora, el hombre es el centro del mundo, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿Cómo se llama ese pensamiento, chicos? ¿Ah? A este pensamiento de el hombre es el centro, a ver, díganlo, díganlo en el chat. La palabra que indica el hombre es el centro de todo, egocentrismo, por ahí, por ahí, por ahí, otra palabra más precisa. El hombre es el centro de todo, muchachos, según este nuevo periodo, ¿No? Se llama antropocentrismo, ¿Ya? Antropocentrismo. Esa va a ser la palabra clave en el renacimiento, ¿No? ¿No? En esta etapa, entonces, se plantea que el hombre es el centro del mundo, y la literatura va a reflejar las aspiraciones del hombre en este mundo terrenal, ¿Listo? Bien, pero, pero, también hay que tener en cuenta, pues, como vemos en estas imágenes, pues, que el renacimiento fue un momento artístico, ¿No? Muy artístico, no solamente abarcó literatura, abarcó pintura, escultura, y arquitectura, en fin, ¿No? Y vamos a encontrar grandes obras, ¿No? Inspiradas, sobre todo, en una cultura antigua. Por ejemplo, aquí, a la izquierda, fíjate, esta famosa pintura, pues, es universal, pues, ¿Quién no ha visto esta pintura alguna vez, ¿No? Eh, la Monalisa, o la Guioconda, también le conoce, ¿No? ¿Quién es? ¿Quién pintó la Monalisa, chicos? ¿No? ¿Quién pintó la Guioconda o la Monalisa? Leonardo da Vinci. Exacto, muy bien, Leonardo da Vinci, que fue un hombre del renacimiento, ¿No? Una gran figura del renacimiento en Italia. Acá a la derecha tienes otra famosa pintura, eh, que nos muestra, pues, la escena del nacimiento, el nacimiento de Afrodita, o de Venus, Venus o Afrodita, lo mismo, el nacimiento de Afrodita, ¿No? La diosa del amor. Y esto también es obra de un pintor italiano llamado Sandro Botticelli, ya Botticelli. Pero la pregunta es, ¿En qué se inspira este pintor para hacer este cuadro? ¿No? ¿En qué se inspira, chicos? ¿No? Todos estos personajes, pues, que que aparecen en el cuadro, son personajes de la mitología, ¿Sí o no? De la mitología griega, ¿Ya? Y ahí vamos a rescatar una idea clave también, que el renacimiento se va a inspirar en la cultura clásica griega, ¿Ya? Es el regreso, es el retorno de la cultura clásica. Por eso que se llama renacimiento, ¿Por qué? Porque renace la cultura griega, ¿Ya? La cultura griega, o la cultura clásica en general. Bien, vamos a empezar entonces, ahora sí, el marco teórico, definición, ¿Qué es el renacimiento, renacimiento, que lo caracteriza? Ya, primero, el renacimiento fue un auténtico movimiento cultural humanista, ¿Ya? Como dice aquí, humanista, que surgió en Italia en el siglo quince y se extendió hasta el siglo dieciséis, ¿Ya? Significó la reacción al viejo orden feudal y clerical, o sea, rompe con el orden feudal y clerical de la edad media, ¿No? De la edad media. Y revalora, significó la revaloración de la cultura grecolatina antigua, ¿No? Lo que vimos en la última idea, ¿No? El renacimiento es el renacer de la cultura grecolatina, o la cultura clásica, ¿Ya? Ahora, algo importante que dice la definición es que es un movimiento cultural humanista, ¿Por qué humanista? Ya, porque precisamente vamos a ver que la un ratito chicos, ¿Están viendo la pantalla? Por favor, ¿Sí? ¿Sí? Confírmame si se ve, ¿Sí, no? Ah, ya. Bien, entonces, es un momento humanista porque su ideología, su pensamiento clave es el humanismo, ¿Ya? Veamos justamente esta idea, chicos. El factor ideológico es importantísimo para que surja este movimiento, ¿Ya? El humanismo, el humanismo. ¿Qué es el humanismo, mira? ¿No? El humanismo, muchachos, es eh una nueva forma de de pensamiento, ¿Ya? Eh que como dice el nombre, va a revalorar al hombre, de ahí viene el término humanismo, revalora al hombre y la razón, enlazada con la cultura de la antigüedad clásica, o sea, esta idea de que el hombre es el centro del mundo, la razón es la clave del progreso, eso viene de la cultura clásica de los griegos, chicos, ¿Ya? El humanismo, entonces, está reactualizando, está resucitando un pensamiento de la antigüedad, la idea del hombre y el culto al hombre y a la razón, ¿Ya? Entonces, el humanismo va a ser la base filosófica e ideológica del renacimiento. El pensador humanista, ya no se limita solamente al estudio de la teología o la religión, como en los, en la edad media, sino que, eh, ahora introduce en el, se introduce en el estudio de las ciencias, las ciencias humanas, y también de las lenguas y las culturas clásicas, como forma indispensable del desarrollo humano y de la verdadera humanidad. De los humanistas, en suma, chicos, son los que estudiaron a la cultura clásica greco-latina, y de ahí van a rescatar todos estos conceptos de el culto al hombre, el culto a la razón, el culto incluso a los conocimientos, al arte, a la cultura, ¿Ya? Entonces, el humanismo va a ser el motor que va a provocar que surja el, el renacimiento. Los humanistas son estos pensadores, estos estudiosos de la cultura clásica que van a a retomar valores de la antigüedad, ¿Ya? De la antigüedad de la antigüedad greco-latina, no olvides eso, ¿Ya? Bien, veamos las características, ¿Qué es lo que caracteriza al, eh, al renacimiento? Ya, a ver, vamos a marcar las principales características. Ya, primero, como el renacimiento se inspira en el arte clásico, en el arte de los griegos y los romanos, entonces, de ahí viene este ideal, pues, de, de la belleza, ¿Ya? Como equivalente de equilibrio o armonía, ¿Ya? Para los renacentistas, lo bello es lo equilibrado, lo armonioso, no lo exagerado, no lo grotesco, ¿Ya? Este ideal de arte viene de los clásicos, eh, la belleza equilibrada, ¿Ya? Dos, en el renacimiento, como ya habíamos anticipado, se plantea este concepto de el hombre es el centro de todo, ya eso se llama antropocentrismo, ¿Ya? Esto hay que señalarlo como la palabra que resume la idea del renacimiento, el antropocentrismo, ¿Ya? Este pensamiento que coloca al hombre en el centro del mundo, ¿Ya? El hombre ahora se siente dueño de su destino, ¿No? El hombre busca, digamos, cumplir sus anhelos, sus aspiraciones, ¿Ya? Entonces, todo gira en torno al hombre, ¿Correcto? Y esto va de la mano, va de la mano con el culto a la razón, ¿Ya? Claro, hay una confianza en la capacidad racional, ¿Ya? Eh, que la razón será, pues, la base de, de la solución a los problemas humanos, ¿Ya? Esto va a contraponerse al dogmatismo medieval. En la edad media, pues, se planteaban, eh, una serie de dogmas que todos tenían que aceptar, eh, y muchas veces, pues, esto chocaba con la ciencia, ¿No? Por ejemplo, en la edad media se pensaba, pues, que la tierra, eh, era el centro del mundo, que la tierra no se movía, incluso hasta pensaban que era plana, ¿No? Ya bueno, pero esos eran, pues, eh, eh, eran conceptos que luego van a ser rebatidos por el avance científico, ¿No? Entonces, en esta etapa se rinde junto a la razón, y eso va a provocar avance científico. Por ejemplo, tú por historia habrás escuchado, pues, que en este siglo dieciséis, o siglo quince y dieciséis se producen los grandes inventos, se descubre la pólvora, se descubre el papel, se inventa la imprenta, se inventa la brújula, el telescopio, se realizan los grandes descubrimientos, ¿No? Eh, se va a invadir América, en fin, ¿No? Una serie de avances producto de el culto a la razón, ¿No? Bien, y cuál, en cuanto a la temática, ¿Cuáles son los temas del renacimiento? Ya atrás queda el tema religioso, el tema caballeresco, ¿No? Y pasamos ahora a otros temas más profanos, más humanos, ¿No? Por ejemplo, el tema del amor, el amor, que es un tema universal, ¿Cierto? Lo que aquí se va a a poner de moda, digamos, ¿No? El amor, ¿Sí? Por ejemplo, se compone la tragedia más famosa del amor. ¿Cuál es la tragedia más famosa del amor, chicos? ¿No? ¿Ah? La tragedia más famosa del amor, ¿No? Tragedia, tragedia. Roma y Julieta. Eh, con Roma y Julieta, pues, un clásico, ¿No? Del amor juvenil, con final trágico, ¿No? Así es, así es, muy bien, correcto, también lo dijo Carlos, lo dijo Emily, muy bien, eh, eh, y se va a componer poesía amorosa, por ejemplo, vive también esta época Garcilaso, Garcilaso, el español Garcilaso, que compone poesía amorosa, que habla de, del amor entre personajes de, del campo, de la naturaleza, ¿No? Bien. Listo. Otro tema es la naturaleza, la naturaleza, eh, es un tema también que se va a resaltar con una mirada, eh, muy optimista, se va a decir que la naturaleza es un espacio bello, armonioso, placentero, ¿Ya? Hay un, una descripción moética de la naturaleza a través de la literatura. Ya no la mirada medieval, pues, que decía que la naturaleza era algo peligroso, ¿No? Por ejemplo, cuando se leen, pues, cuentos o leyendas medievales, aparece el bosque, pero un bosque así, pues, tenebroso, amenazador, donde dice que hay brujas, donde hay fieras, ¿No? O sea, es una mirada más, pues, este, tétrica de la naturaleza. En cambio, aquí se habla de la naturaleza como un lugar hermoso, placentero. Imagínate una verde pradera llena de flores, ¿No? Un río cristalino que cruza con árboles al pie del río, con pájaros que cantan, con cielo azul, nubes blancas. Esos paisajes son inspiradores, son bonitos, ¿Sí o no? Claro, de eso van a hablar los poetas de este río. La naturaleza como un lugar bello, ya, bello, ¿No? Y otro tema importante es el goce de la vida, el goce de la vida, que en la antigüedad se conoció con el nombre de Carpe Diem, ¿Ya? ¿Han oído del Carpe Diem? Así, Carpe Diem. Carpe Diem es un tópico, un tema de la poesía clásica que nos invita a gozar de la juventud, ¿Ya? A gozar de la juventud y todos sus frutos. O sea, gozar de la vitalidad, de la belleza física, del entusiasmo típico de la juventud, ¿No? Claro, entonces el Carpe Diem era esta temática de de aprovechar el tiempo, de gozar la juventud, gozar la vida, porque la vida es pasajera, pues la vida corre, el tiempo pasa, el tiempo vuela, ¿Sí o no? Claro, claro, pronto ya no estarás aquí, en este mundo, así es que goza de la vida. O vive la vida, como decía la filósofa Susi Díaz, ¿No? Ella también tomó esta idea de del renacimiento, el pose de la vida, ¿No? Bien, como te das cuenta, estos temas tienen que ver con aspiraciones del hombre, de gozar la vida, del amor, de la naturaleza, en la vida eternal, ya no en el más allá, ya no después de la muerte, ¿No? Como se trató en la edad media, ¿Ya? Entonces, un movimiento cultural con diferente a la etapa medieval. Ya ahí está, no olvides la idea clave en esta etapa, es el antropocéntrico. Se puede decir que es la característica principal, ¿Ya? El antropocéntrico, el hombre como centro del mundo. Bien, antes de pasar al autor clave de este tema, quería también marcar otro concepto. Después del renacimiento, eh, aparece, chicos, el barroco. Este es un momento que ataca al renacimiento que, que hemos mencionado. El barroco es un momento que rompe con el equilibrio, rompe con la idea armoniosa, con el optimismo anterior, y digamos que barroco es un estilo diferente, ¿No? A ver, a ver, ¿Quién nos dice una idea a qué le llaman estilo barroco? ¿No? Una idea, muchachos, ¿Qué es estilo barroco? ¿Han oído de arquitectura barroca? ¿Han visto esas antiguas iglesias que hay en el centro de Lima? ¿Cómo son sus fachadas? ¿No? Están llenas de adornos, ¿Sí o no? Claro, súper adornado, súper recargado de adorno, ¿No? Claro, es un arte donde se exageran con los adornos, con el estilo. A eso se llama estilo recargado, justamente, ¿Ya? El barroco rompe con el equilibrio, la sobriedad, y lo recarga de adornos. Y en cuanto a la mirada del mundo, es una mirada pesimista, ya no una mirada optimista, que la vida es bella, que el hombre es lo máximo, sino una mirada más bien pesimista ante la vida, producto puede que ellos viven una época de crisis, de guerras, de muchas pestes, de muerte, o sea, el mundo para ellos ya no era tan agradable, ¿No? Por eso que hay una mirada pesimista. Pero en cuanto al estilo, es un estilo recargado, súper adornado, ¿No? Ya ahí está, por ejemplo, una iglesia colonial, fíjate, esos adornos, pues esto ya es, pues, la exageración total de los adornos, ¿Sí o no? No, no son como las paredes, pues, modernas, que tienen, pues, este, unos cuantos detalles y puntos, ¿No? Aquí, pues, todo es adorno excesivo, hasta en, en metales preciosos, ¿No? Claro, eso es el arte barroco. Entonces, chicos, el barroco fue un movimiento artístico y literario que viene después del Renacimiento, ¿Ya? En el siglo XVII reaccionó al clásico equilibrio del Renacimiento, ¿Ve? O sea, rompe, ¿No? Con el estilo equilibrado del Renacimiento anterior. Este arte, eh, se caracterizó por su complejidad formal, o sea, un arte muy recargado y eso le da complejidad formal, ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ubicar a dos autores, sobre todo, en el plano de la literatura inglesa, ¿Ya? En Inglaterra destacaron William Shakespeare y el, el escritor John Milton, ¿Ya? John Milton, que escribió El Paraíso Perdido, ¿Ya? Pero el autor que nos interesa en esta clase es Shakespeare, ¿Ya? Vamos a hablar un poco más de William Shakespeare. Ahí está, nuestro amigo William Shakespeare. Bueno, de su vida no vamos a hablar de casi nada, porque su vida también, como la de Homero, es muy misteriosa, ¿Ya? Hay apenas unos cuantos datos donde nació, que nació, pues, en una ciudad llamada Stratford-on-Avon, en Inglaterra, ¿No? Que se casó jovencito, que murió también en el año mil seiscientos dieciséis, pero su vida fue prácticamente legendaria, ¿No? Así que vamos a centrarnos en su, en las características de sus obras. Es más, en los exámenes de admisión no preguntan biografías, chicos, ¿No? La biografía puede servir para entender un poco, en algunos autores, ¿No? La temática, porque algunos autores escriben en base a lo que han vivido, pero no todos, no todos, ¿No? Bueno, en este caso no es así. Shakespeare va a crear un teatro, como vamos a ver, a partir de fuentes antiguas, ¿No? Ya, primero, primer dato de Shakespeare es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Transición, o sea, es un autor puente, un autor puente entre el Renacimiento y el Barroco. Un autor intermedio, ¿De acuerdo? Un autor bisagra entre el Renacimiento y Barroco. O sea, él va a ser renacentista y va a ser barroco a la vez, porque él es un puente entre los dos, ¿De acuerdo? Pero, pero si nos preguntase, ¿Cuál de los dos predomina? ¿Qué estilo predomina en la mayoría de las obras? Ahí vamos a tener que decir barroco, ¿Ya? Sí, 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 él comenzó con estilo renacentista, pero la mayor producción teatral de Shakespeare, la mayoría de sus obras teatrales, tienen estilo barroco, ese estilo de gran complejidad formal, ¿Ya? De gran complejidad, de estilo recargado, ¿Listo? Pero, pero, en general, él fue renacentista y fue barroco. Veamos las características de sus obras. A ver, en primer lugar, las obras de este escritor se van a contextualizar en Inglaterra, ¿Ya? En Inglaterra, durante la época isabelina, ¿Ya? La época isabelina, o sea, la época de la reina Isabel I de Inglaterra, ¿Ya? Habrán oído de de Isabel I de Inglaterra en historia, la famosa reina virgen, la mejor reina que tuvo Inglaterra, con Isabel I de Inglaterra, se convirtió en la mayor potencia mundial, ¿Ya? La flota armada más poderosa del mundo, ¿Ya? Entonces, en ese periodo de auge, de apogeo político, económico, se va a desarrollar también un auge cultural en Inglaterra. Y en esa época, la reina va a apoyar el teatro, ¿Ya? Ella era algo así como la protectora, la mecenas, ¿No? De los autores de teatro. Isabel I protegió a a Christopher Marlowe, a Ben Johnson, y por supuesto, a William Shakespeare, ¿No? Entonces, él va a vivir en esa época de de auge cultural y teatral, sobre todo en Inglaterra, ¿No? Ahora, ¿Qué es lo que hace que este autor sea universalmente famoso? La marca principal, chicos, el aporte de su teatro, él es un, se puede decir, un creador de personajes, personajes, arquetipos, ¿Ya? Él crea arquetipos de pasiones, ¿Ya? Lo voy a resaltar, arquetipos de pasiones. ¿Qué son personajes arquetipos? Personajes arquetipos son aquellos que representan una conducta bien marcada, una personalidad típica, digamos, ¿No? Porque el ser humano, pues, si bien, cierto, tiene muchas conductas, tiene una conducta que lo marca más, ¿Ya? Y así, por eso decimos que hay sujetos que son, pues, típicamente celosos, o típicamente seductores, o típicamente, también pueden ser generosos, ¿No? U otros, pueden ser vengativos, o perezosos, ¿No es cierto? Ese que toda la vida, pues, se levanta a las diez de la mañana, o que toda la vida llega tarde al colegio, ¿No? Y así, pues, ¿No? Siempre, ¿No? Hay una conducta, ¿No? Que marca a una persona, ¿No? Y entonces, él va a conocer muy bien las diferentes facetas de la conducta humana. Entonces, en sus obras aparecen personajes que representan esas conductas, pero conductas que son ya, pues, muy apasionadas, muy, muy marcadas, ¿No? Ya, por ejemplo, ¿No? ¿No? ¿Qué personaje de Shakespeare representa al, al hombre sumamente celoso? El que no puede controlar los celos. A ver, ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Escriban en el chat, chicos, el hombre típicamente celoso de, de Shakespeare, ¿No? En la literatura de Shakespeare. ¿Quién es ese celoso que por celoso mató a su mujer incluso? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Escriban, chicos, escriban. ¿Quién lo sabe? ¿El hombre es el sujeto celoso del teatro de Shakespeare? Eso fue una pregunta de examen de admisión, ¿Ah? Hace, hace años. Otelo, bien, Anayeli, muy bien. Correcto, Emily, así es, Otelo. Claro, Otelo. Otelo es, es una tragedia de Shakespeare donde el protagonista es un, es un militar moro, ¿Ya? Es un moreno, que se enamora, pues, de una, de una italiana, una veneciana, y, ya, pues, vio un romance en contra de la voluntad de las familias, ¿Ya? Resulta que Otelo, pues, recibe luego, ya casado, intrigas, ¿No? Un intrigante llamado Yago le dice que su mujer ha tenido encuentros a solas con un lugarteniente, ¿No? Y le dice, han estado a solas, ¿Qué habrán estado haciendo, no? Así el malpensado, pues, de Yago, ¿No? Y Otelo comienza a enfermarse, ¿Por qué a solas? ¿Qué estuvieron haciendo a solas, ¿No? Eh, después este intrigante Yago se apodera de un pañuelo de la esposa que se llama Desdémona, Desdémona, y le dice, mira, ah, y lo coloca en la habitación del supuesto amante, mira, ¿No es ese el pañuelo de tu mujer? ¿Qué hace en la habitación? El cielo ya estalla de celo, ¿No? No, ella me engaña, ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo la amo, ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y así, pues, se enfurece al punto que esto te lo va y enfrenta a su mujer, ¿No? Desdémona, le dice, ¿No? ¿Dónde está el pañuelo? Ese pañuelo sagrado que te regaló mi madre, ¿Dónde, dónde está, ¿No? Desdémona dice, no sé, lo he perdido, yo te lo, se enfurece porque piensa que le está mintiendo, ¿No? Mentira, pérfida, yo sé dónde está, ¿Dónde? Le dice ella, ¿No? En la habitación de tu amante, ¿Pero de qué estás hablando? Le dice ella, ¿No? De tu amante pérfida, y la agarró del cuello, la estrelló contra la pared, comenzó a insultarla, le dijo de todo, palabras irreproducibles, desde la A hasta la P, ¿No? La derribó al suelo, seguía ahorcando, le puso un almohadón en la cara, hasta que deje de moverse, hasta que deje de respirar. Y Otelo mató a su mujer, en un arrebato de celos, mató a una mujer pensando que ella le había sido infiel, ¿No? Pero resulta que todo fue una intriga de este malvado Yago que quería vengarse de el supuesto amante de la de la de Desdémona, ¿No? Entonces, ahí vemos a un personaje, pues, típicamente celoso. Ahora se llama Otelo, igual que el personaje, ¿No? Otelo, ¿No? Bien, entonces la la idea de de los arquetipos psicológicos, ¿Ya? Él va a crear personajes que representan conductas apasionadas, conductas que no pueden controlar, ¿Ya? Y acá a la derecha, algo también que es característico, y esto es algo que le critican mucho a Shakespeare, que su teatro carece de originalidad temática. O sea, él no crea los temas o asuntos de sus obras. No los crea. ¿Ya? Porque él mayormente se basó en fuentes ajenas. Claro, él para escribir sus grandes tragedias, él leía, pues, leyendas, leía crónicas, ¿No? O leía poemas de la antigüedad. Y en base a esos textos antiguos, él tomaba la idea, tomaba el tema para construir una obra teatral. ¿Ya? Por eso que sus rivales, sus competidores le decían ladrón de obras, ladrón de obras. Bueno, en realidad sí era un ladrón, pero un ladrón genial, un ladrón muy brillante. O sea, esas fuentes ajenas que eran, pues, así, mediocres, que pasaban desapercibidas, él las convierte en obras maestras, ¿No? En obras universales que hasta ahora se siguen leyendo. Es que él le da poesía, pues, chicos. Shakespeare fue poeta, ¿Ya? Fue poeta. Y cuando él escribe, cuando él reescribe, mejor dicho, él le da ese lenguaje poético que cautiva al público. ¿Ya? Porque una cosa es lo que la leyenda que se cuenta, ¿No? Y otra cosa ya es lo que es lo que escribe Shakespeare, ¿No? Que es más poético, más embellecido. ¿Ya? Entonces, es cierto que él no crea los temas o asuntos de sus obras. Él se basó en fuentes ajenas. Pero él embelleció esas fuentes ajenas. ¿Listo? Bien. Aquí te voy a mostrar las principales tragedias de Shakespeare. ¿Ya? Cito rápidamente para luego centrarnos en Romeo y Julieta, que es la hora que te piden para postular. Ya, a ver. Ahí están grandes tragedias de Shakespeare. El caso Telo, que ya te lo comenté. Este general Moro que mató a su mujer en un arrebato de celos. Y junto a él tenemos que también destacar esta otra gran tragedia titulada Hamlet. ¿Qué representa Hamlet? ¿No? Hamlet. Ah, muy bien, Saori. Te acuerdas de su frase célebre, ¿No? Ser o no ser. ¿No? Que ahí ves pues una disyuntiva, el hombre que está dudando. Pero esa frasecita pues es misteriosa, ¿No? Bueno, ¿Qué significa ser o no ser? ¿A qué se refería el personaje? Ya, para entender eso tenías que ver el contexto en que lo dijo, ¿No? Ya, a ver, brevemente, a brevemente. Hamlet nos presenta la historia del príncipe de Dinamarca que recibe la orden de vengar a su padre. Su padre, que también se llama Hamlet, fue asesinado, ¿Ya? Por su propio hermano, el traidor Claudio. Que se quedó con el reino y con la mujer del rey, con Gertrudis. Ah, que por cierto, la reina fue cómplice del asesino, ¿Ah? Una reina infiel que planeó la muerte de su marido junto con su amante Claudio, ¿No? Ya, el asunto es que a Hamlet le han mentido, al príncipe le han mentido, le dicen que a su padre lo picó una víbora en el jardín, que él murió envenenado por la ponzoña de una serpiente. hasta que se le aparece el fantasma del padre, al hijo, ¿Ya? Y le dice la verdad, que lo han matado, que su propio hermano dice que lo envenenó. El rey estaba dormido, se quedó dormido, y viene el hermano traidor, y le vacía, le inclina la cabeza y le vacía venena en el oído. Un veneno, un veneno así, que arranca el alma, pues, en pocos segundos, ¿No? El veneno circuló rápidamente y le coaguló toda la sangre, y lo mató al rey en menos de un minuto, ¿No? Y este asesino se queda con todo, ¿No? Entonces, el fantasma le cuenta eso, ¿No? Me han matado, mi propio hermano, en complicidad con la reina. Él le dice, hijo mío, si alguna vez amaste bien a tu padre, venga mi muerte, ¿No? El príncipe queda como trastornado al ver esta aparición fantasma, imagínate que hubiera un fantasma, ¿No? Así, un chico, pues, que jamás, pues, ha creído en estas cosas, se le aparece un fantasma, ¿No? Y le pide venganza. Hamlet duda del fantasma, duda de lo que le han contado. Él no puede creer que su propio tío y su madre hayan conspirado contra su padre, ¿No? Duda de la venganza. Duda de su madre, de su tío. Duda de todos los que le rodean. Duda de todo. De lo único que no duda, es de la duda misma. Ya, entonces, Hamlet representa al hombre paralizado por la duda, por la incertidumbre, ¿Ya? Y pregunto, ¿Qué es lo que busca el hombre que duda? ¿Qué busca el hombre que duda? ¿Qué es lo que busca el hombre que duda, chicos? ¿No? Así es, busca respuestas. Busca respuestas. Busca la verdad por sí mismo. Él va a investigar, ¿Ah? Claro, Hamlet, para encontrar la respuesta, para encontrar la verdad, él va a investigar la muerte de su padre. ¿Ya? Y en esa investigación va a descubrir que es verdad, que es verdad. ¿No? Y él, pues, al final de la obra, ¿No? Si ustedes buscan el argumento, van a encontrar, pues, que Hamlet terminó matando al asesino de su padre. Pero él también pierde la vida. En esa venganza, él pierde la vida, ¿Ya? De Hamlet, es el hombre que en el trayecto duda. Ah, ya. El ser o no ser. Que no quede en el aire. Hay una parte en que él ya no puede más, con tanta angustia, tanta incertidumbre, que él agarra un puñal y dice ¿Vale la pena vivir en este mundo de hipocresía, de falsedad, de sufrimiento? ¿O es preferible morir? ¿Qué es morir? ¿No? Y entonces ahí es donde dice, ¿No? Ser o no ser. Es ahí el dilema. ¿No? Y ¿Saben a qué se refiere? Ser o no ser es existir o ya no existir. Lo que pasa es que él estaba pensando en suicidarse. Por todo el sufrimiento que él padeció, él quería suicidarse. Entonces, ser o no ser es la duda entre seguir existiendo o ya no existir. Entre vivir o morir. ¿Ya? A eso se refiere ser o no ser. Bien. Entonces, Hamle encarna la duda. Otro, otra obra de Shakespeare con un personaje también arquetipo es el rey, el rey Lear. El rey Lear es la tragedia que nos presenta el tema de la ingratitud. La ingratitud. Pero ojo, que no es el rey el ingrato. La ingratitud está representada por sus hijas, sus hijas. Resulta que este rey, pues, que era muy rico, muy poderoso, ya muy anciano, reparte el reino, toda la riqueza, los castillos, las tierras, a sus hijas. Y les pide, les pide, como único deseo, que cuiden su vejez. Que él quiere pasar los últimos años de su vida un tiempo con cada hija. ¿No? Con cada hija. ¿No? ¿No? Ya, pues, el rey les dio todo, las tierras, los castillos, las riquezas, las herencias. Y resulta, pues, que vive con una de las hijas. Y la hija se entrega a una vida, pues, de fiesta, de lujo, de placeres. Y al pobre rey lo tiene olvidado en su habitación. El rey se siente muy solo, muy olvidado. El rey, pues, no, no siente, ¿no? El aprecio, el amor de su hija. Y él se va triste, se va a la casa de otra hija. Y en la otra casa le fue peor, porque ahí hasta se olvidaban de enviarle su comida al rey. ¿No? El rey incluso se enferma y no, no se, no se preocupan por él. El rey se va del castillo, camina solo como un vagabundo. ¿Cuándo han visto un rey que esté vagando, hambriento, ¿no? Eso le pasó al rey Lear. O sea, él recibe ingratitud de parte de sus hijas, a pesar que se los dio todo, ¿no? Y eso también, pues, es una conducta humana, pues, que existe, ¿no? Que se ve en la realidad, sí o no, que hay muchos hijos que son ingratos, ¿no? Ya, no estoy diciendo que aquí en la sala sean ingratos, ¿no? Hay, hay hijos que son ingratos, ¿no? Que no corresponden al sacrificio de sus padres, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un caso, pues, ¿no? una señora que tiene su hijo, ella es madre soltera, se sacrifica por su hijo, ¿no? Ella dice, yo soy padre y madre a la vez para mí. Yo trabajo para que mi hijo pueda estudiar. Y él está en la academia, dice, ¿no? Y él estudia en la mañana, estudia en la tarde, yo veo que está todo el día fuera de la casa, ¿no? Estudiando, ¿no? Por eso yo no quiero que haga nada en la casa, que se dedique a estudiar. Así decía la mamá. Y sé que la mamá lo engreía, le preparaba su platillo favorito, caucau, con chanfainita, ceviche, locro encima, porque así le gustaba a su hijo. Le lavaba su ropa, le limpiaba su cuarto, primero se ponía su máscara antigás y limpiaba ese cuarto del hijo. Se sacrificaba por su hijo. Y resulta que el hijo no estaba estudiando. Decía que estaba todo el día en la academia y no estaba en la academia. Se iba por aquí, se iba por allá con los amigos, con la mala junta, y no estaba estudiando. Chicos, eso es ser ingrato, no. Eso es no corresponder al sacrificio de los padres. Y eso pasa en la vida real. Así que espero que aquí nadie jamás haga eso, chicos, porque las consecuencias son para él, para él, ¿no? Sí o no. Claro, tenían la oportunidad de progresar y no lo aprovecharon, ¿no? Y entonces esta es la obra que nos habla de la ingratitud de los hijos frente a los padres. ¿Ya? Y así, en Macbeth tenemos el tema de la ambición. Macbeth es un noble escocés, ¿no? Tiene posición, tiene fortuna, pero él quiere más. Él es el tipo que no se conforma con lo, con lo, con lo que tiene, con la riqueza que tiene, quiere más. Él quiere ser el rey de Escocia, al punto, su ambición, que termina envenenando al rey de Escocia. Lo invita a una, una banquete en su casa y en complicidad con su mujer envenenan al rey Duncan de Escocia para ocupar su trono. ¿Ya? Y este Magbeth es tan, pues, perverso que incluso se va a ensañar con la descendencia del rey para que nadie se oponga a sus planes de poder, ¿no? Entonces, Magbeth representa la ambición desmedida, la ambición de poder. Hay una ambición sana, hay una ambición de, de progresar, de prosperar, pero cuando la ambición ya es insana, desmedida, desproporcionada, ya, pues, genera, genera, pues, males, ¿no? A la sociedad, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos Romé y Juli, el clásico, de Shakespeare, ¿no? Romé y Juli, que es la obra que vamos a comentar con más detalle, ¿no? La tragedia donde nos muestran el tema del amor juvenil apasionado, ¿no? Un amor muy apasionado, muy incluso rebelde, ¿sí? Que se enfrenta a todos los obstáculos de la sociedad en que ellos vivieron. Bien, entonces, chicos, no olviden, estos son los arquetipos de las tragedias. Ya, no olviden el caso de Otelo, que encarna los celos, Hamle la duda, el rey Lear muestra el tema de la inquietud, Magwe no muestra al arquetipo de la ambición y en Romé y Julieta la expresión máxima del amor juvenil. Vamos a, ahora sí, al caso de Romé y Julieta. bien chicos, hablar de Romé y Julieta es hablar pues de la tragedia del amor más famosa de todos los tiempos, ¿sí? Un clásico del tema del amor, ¿ya? Pero primero chicos, no olviden que Romé y Julieta es una obra del renacimiento, ¿ya? Digo esto porque a veces preguntan, ¿no? ¿A qué movimiento pertenece Romé y Julieta? Y muchos al toque dicen romanticismo. Claro, lo asocian por el tema, ¿no? Del amor, de los sentimientos. Pero, ¿será cierto que el amor es un tema exclusivo de los románticos? ¿Será exclusivo de los románticos? No, el amor, chicos, es un tema de todos los tiempos, de todas las épocas. Claro, desde la antigüedad se ha hablado del amor, ¿no? Amores, algunos puros, otros prohibidos, pero siempre se ha hablado del amor. Por ejemplo, ¿te acuerdas en la antigua cultura griega este romance entre Helena de Troya y París? Fue un amor apasionado, ¿cierto? Y que causó la guerra incluso. Sí se habló del amor en la antigüedad, ¿no? O en la Edad Media, en la Edad Media, Dante hablaba de su amor por Beatriz, ¿no? Pues Beatriz Portinari, su amada, su musa. En el romanticismo es más fuerte, claro, ¿no? Se habla de la historia de Werther, ¿no? La escudita del joven Werther es una historia de amor trágico, ¿no? En la época realista también se habló de amor. En Crimen y Castigo de Dostoyevsky hay un una escena de amor. El protagonista Raskolnikov se enamora de Sonia y Sonia se enamora de él, ¿no? Entonces, sí se ve el tema del amor y hasta ahora, pues, se ve el tema del amor en la literatura, es que el amor es un eje temático porque el amor pues es clave en la en la vida humana. Es más, nosotros somos frutos del amor, ¿sí o no? Claro, son frutos del amor, no del error, del amor, ¿sí o no? Claro, entonces, el amor es un tema de todos los tiempos y Romeo y Julieta toca este tema con la época del renacimiento, ¿ya? Vamos al análisis de la obra, chicos. Romeo y Julieta para empezar es una obra de género dramático, ¿ya? Dramático. Esto es obra de teatro, ¿ya? Fue escrito para ser visto en teatro, ¿ya? Claro que tú la puedes leer y yo te la puedo contar, ¿no? Pero la obra fue escrita para ser vista en teatro, ¿no? Por su final funesto, calamitoso, doloroso, es una tragedia, ¿ya? La obra trágica se divide en cinco actos, como es teatro, tiene cinco actos, ¿ya? Hay pasajes que están escritos en verso y otros en prosa, ¿ya? En verso, o sea, con el lenguaje de la poesía y prosa es con el lenguaje de la conversación natural, ¿ya? Es que como Shakespeare fue Shakespeare fue poeta, entonces, él construye, pues, los diálogos de los personajes en gran parte en verso, en verso, con metáforas, con epítetos, con ese lenguaje embellecido de la poesía, ¿ya? Ahora, por acá abajo, la fuente, no se olviden, amigos, la fuente. Habíamos dicho que Shakespeare se basaba en fuentes ajenas, fuentes anteriores, ¿sí? Entonces, Romeo y Julieta se construye a partir de una leyenda antigua, una leyenda conocida como Capuleti y Montechi, ¿ya? Esa es la leyenda, Capuleti y Montechi, o en castellano Capuletos y Montescos. Esto lo escribió el italiano Mateo Bandelo, ¿ya? Bandelo. A partir de esta leyenda de Mateo Bandelo siempre construye la tragedia Romeo y Julieta, ¿ya? obviamente pues Romeo y Julieta supera pues en belleza a la leyenda. ¿Quién se acuerda de Capuleti y Montechi? ¿No? Esa leyenda prácticamente ha quedado en el olvido, ¿no? En cambio Romeo y Julieta es una obra universal que se conoce en todo el mundo y se sigue ¿no? comentando e incluso inspira películas, ¿no? Entonces es una obra que supera obviamente en belleza a la leyenda, ¿no? Bien, por acá arriba nos muestran algunos datos más los escenarios. Romeo y Julieta se ambienta en dos espacios, el espacio principal es Verona, la ciudad de Verona, ¿dónde queda Verona? ¿dónde queda Verona, chicos? ¿dónde queda Verona, Verona es una ciudad italiana, ¿ya? Claro que Romeo y Julieta es una historia que tiene orígenes italianos, la leyenda que sirve de base es italiana, ¿no? Entonces la obra se ambienta en dos ciudades italianas, Verona, espacio principal, y Mantua, que es un espacio secundario, ¿no? O sea, que aparece menos, ¿no? Es el lugar donde veremos desterrado a nuestro amigo Romeo Montesco, ¿ya? Los temas, ojo con los temas, aquí hay dos temas básicos, el tema principal es el amor juvenil apasionado, ¿ya? Protagonizado por Romeo y Julieta. El otro tema, tema complementario, secundario, son las rivalidades políticas y luchas por el poder, ¿ya? En esta historia pues se enfrentan dos familias nobles, los Montesco y los Capuleto, ¿ya? Ellos rivalizan por el poder, es una rivalidad política que tiene muchos años, ¿no? De de confrontación, ellos son nobles, ambos son familias nobles, Pero ambos quieren tener el poder en la ciudad de Verona, de ahí que se enfrentan, hasta se matan en las calles de Verona, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos la, la clase, la clasificación de la obra, tenemos la fuente, tenemos los escenarios y los temas. Vamos ahora sí, chicos, al argumento, el argumento de Romeo y Julieta. Atentos todos, vamos a, a narrar la historia, ¿ya? Y aquí tenemos a los protagonistas, ya, primero aclaremos, muchachos, que Romeo es heredero de los Montesco, ¿ya? Romeo Montesco, ¿ya? Y Julieta es heredera de los Capuletos. Si por ahí encuentras una pregunta que dice Julieta Montesco, no, eso está mal, al toque la descartas, la descartas, ¿ya? Es Julieta Capuleto. ¿Ya? Otro personaje es Fray Lorenzo, que es el sacerdote que los va a casar secretamente, ¿ya? Teobaldo, que es el primo de Julieta, el más belicoso, el más, fosforito de los Capuletos, ¿ya? Mercucio, que es sobrino del príncipe de Verona y mejor amigo de de Romeo, ¿ya? El mejor amigo de Romeo. París, ¿Quién era París? Es el el pretendiente de Julieta, ¿ya? La familia de Julieta, ¿no? La obliga a casarse con París, ¿ya? Ya, y acá se sobreentiende, dice que hay un príncipe, ¿ya? Lo que pasa es que Verona es un principado, es un principado, de su máxima autoridad es el príncipe Escalus, ¿ya? Así se llama, el príncipe Escalus, príncipe de Verona, es la máxima autoridad de Verona, ¿ya? Bien, veamos ahora sí la trama de Romeo y Julieta A ver, en el primer acto nos enteramos, chicos, de la rivalidad entre los Montesco y los Capuletos, dos familias nobles que se odian a muerte, ¿ah? Sí, tanto se odian que hasta sus criados se odian a muerte, se enfrentan los criados, luego vienen los amos y se agarran a espadazos, ¿ya? Así como los pandilleros en la vida, se agarran a espadazos, pero estos son, estos son pandilleros nobles de la alta sociedad, ¿ya? Bien, en medio de esta rivalidad, este odio de familias, nace el amor, el amor de Romeo y Julieta, ¿ya? Pero ojo, al comienzo de la obra, Romeo y Julieta, o Romeo, perdón, no conoce a Julieta, Romeo cree estar enamorado de otra muchacha, una jovencita llamada Rosalía, ¿ya? Rosalía, Romeo se ha enamorado de Rosalía, Romeo le ha declarado su amor a Rosalía, pero Rosalía no quiere saber nada con el amor, ella le, lo desaira a Romeo, le dice que ella ha decidido ir a un convento, ha hecho votos de castidad que morirá Castaipura en un convento, ¿no? O sea, le dice que no a Romeo, Romeo sufre, pues sufre el desprecio, ¿no? Por eso aparece así todo deprimido, triste, ¿no? Él no participa en estas peleas. Entonces, estando así él solitario y triste, es visitado por su mejor amigo Mercucio, Mercucio, que es un pícaro, ¿no? Mercucio lo ve pues así todo triste, melancólico, ¿qué pasa Romeo? ¿Por qué tan triste? ¿no? Y Romeo le confiesa, bueno, a su amigo que sufre por el desprecio de Rosalía. ¿Rosalía? ¿Cómo? Pero Romeo, ¿por qué sufres por Rosalía? Abre los ojos, en esta ciudad de muchachas muy bellas que te podrían hacer olvidar a tu Rosalía, ¿no? Romeo, olvídate de ella, si ella no te corresponde, olvídate de ella, busca un nuevo amor, ¿no? Recuerda que un fuego apaga otro fuego, una nueva pasión te hará olvidar esta antigua pasión. Pero Romeo dice que él no tiene más ojos que para Rosalía y le pide a Mercucio que se vaya, que lo deje solo. Pero después, tiempo después, Mercucio regresa trayendo una invitación para una gran fiesta, la fiesta en honor a Julieta Capuleto. Resulta que el señor Capuleto, jefe de la familia, organiza una gran fiesta en honor a su hija para presentarla en sociedad. Algo así como los quince de Julieta, ¿ya? Y entonces invita a todos los jóvenes nobles de la ciudad. Menos a Romeo, claro, porque él es un montesco. Mercucio no es montesco, Mercucio es sobrino del príncipe de Verona. Al se lo invita. Pero Mercucio quiere llevar a Romeo a la fiesta, ¿no? Así que le dice, vamos, Romeo, es una fiesta a todo dar, una fiesta de carnavales, ¿no? Nadie se dará cuenta que estás ahí, iremos con antifaces, ¿no? Romeo dice que él no tiene ánimos para celebrar nada, ¿no? Pero Romeo, ahí irán las chicas más hermosas de la ciudad. En esa fiesta también estará tu amada Rosalía, le dice, ¿no? ¿Estará Rosalía? Entonces Romeo dice, si está Rosalía, sí voy, ¿no? Y así, con esa esperanza, Romeo decide ir a la fiesta y se van a juntar los tres amigos, Romeo, Mercucio y su primo Bembolio, Bembolio, primo de Romeo. Ya, entonces así, esa noche, a domingo en la noche, estos muchachos con sus antifaces, ¿no? Enmascarados, entran a la fiesta de los Capuiretos, que era pues una fiesta así lujosa, un tonazo de carnavales, ¿no? Entonces todos con disfraces, con antifaces, ¿no? Romeo entra con los amigos y busca, pues busca Rosalía, ¿dónde está Rosalía? No estaba Rosalía, Rosalía no había ido a la fiesta. Y Romeo se desanima, ya se quiere ir, sus amigos dicen, vamos Romeo, diviértete, no, diviértanse ustedes, yo me voy, me dijo, no, no. Ya estaba a punto de irse cuando de pronto pasa Julieta Capuleto, ¿ya? Y Romeo la queda mirando. Oye, se quedó paralizado, boquiabierto, embobado. era la chica más linda de la fiesta, ¿no? Romeo la queda mirando, embobado, y sigue todos sus movimientos, ¿no? Julieta estaba ahí al lado de su pretendiente, ¿cómo se llama su pretendiente? el conde París, ¿ya? El conde París. El papá estaba interesado, pueden casar a su hija con París, porque eso le daría poder, ¿por qué? Porque este París también era sobrino del príncipe de Verona, ¿ya? Bien, entonces Romero queda mirando, embobado, sigue todos sus movimientos, espera que esté sola, y se va acercando a ella, ¿ya? Cuando ya termina el baile, él se acerca a ella, y dice que él se arrodilla delante de Julieta, como si ella fuese pues una divinidad, se arrodilló delante de ella, mirándola, con asombro le tomó la mano, y besó su mano, ¿ya? Así, con una rodilla en el suelo, tomó su mano y se la besó, y le dijo, si mi mano profana, tu mano divina, permite que estos dos peregrinos rugorosos quiten el rudo contacto con un dulce beso, y besó su mano, y se quedó pegado largo rato allí, y Romeo no hace más que llenarla de elogios, eres bella, eres santa, le dijo, ¿no? Con este beso me has limpiado todos los pecados, le dijo, pero ya no quiero besar tus manos, déjame besar tus labios, le dijo, y así el atrevido Romeo se levanta para darle un beso en los labios, y a Julieta le gusta a Romeo, ella también se ha enamorado porque Romeo también tenía su pinta, pues era puesto, ¿no? Romeo ya la iba a besar, y justo aparece la nana de Julieta, que al verla de lejos, la llama, Julieta, te llama tu mamá, y Julieta, pues, va al llamado, que era obediente, y Romeo se queda solo, lamentando su mala suerte, pero ahora Romeo va a ser descubierto en la fiesta por Teobaldo Capuleto, ¿a quién era Teobaldo? El primo, ¿de acuerdo? El primo de Julieta, el más belicoso, descubre a Romeo en la fiesta, ha estado mirando un rato que este ha estado pues ahí enamorando a Julieta, ¿no? y lo reconoce, ¿ya? Entonces, saca su espada y dice, hay un vil montesco en nuestra fiesta, abrid paso, voy a matar un montesco, ya lo iba a enfrentar y su tío lo detiene, espérate, Obaldo, ¿qué pasa? ¿por qué la espada? Tío Romeo, Romeo montesco ha entrado en nuestra fiesta, esto es una ofensa contra nuestra familia, lo voy a enfrentar, no, no, Teobaldo, no tiñas de sangre en nuestra celebración, Romeo montesco es el más pacífico de su familia, no nos está ofendiendo, que se vaya y termine la greca, no, tío, lo voy a matar, y como se puso así, pues, atrevió el señor Capuleto, le da una bofetada y le baja los zumos a Teobaldo, basta, Teobaldo, guarda su espada o te irás de esta fiesta, Teobaldo se queda furioso con la gana de enfrentarse a Romeo y lo mira con odio, lo amenaza, ¿no? Pero ahora, para evitar la greca también, los amigos de Romeo se lo llevan, se lo llevan, Romeo no quiere irse, porque él quiere saber cómo se llama esta hermosa chica, quiere despedirse de ella, quiere dejarle de repente su número, sí o no, claro, entonces, vámonos, Romeo, ¿qué no sabes quién es ella? Le digo, ¿no? Es Julieta Capuleto, la hija del peor enemigo de tu padre, olvídate de ella, le digo, ¿no? Romeo no lo podía creer con la, que la chica de la que se ha enamorado es una Capuleto y los amigos se lo llevan prácticamente a la fuerza, ¿no? Julieta luego vuelve al, al salón de baile y Romeo ya no está, ya no está. Entonces le pregunta a su nana, nana, ¿dónde está ese joven con el que hablaba que no me llegó a decir su nombre? No sé, le dice, creo que ya se fue, le dice, ¿no? ¿Por qué se fue sin despedirse? Le dice, nana, quiero que averigües sobre él, averigua su nombre, averigua dónde vive, averigua si tiene novia o no, si tiene novia, mi lecho nupcial será un sepulcro, ¿no? Ahí se nota que Julieta ya se ha enamorado de Romeo, está muy interesada en él, ¿no? Entonces la nana luego le termina diciendo la verdad, le dice, olvídate de él, ese muchacho, porque preguntas, es el hijo del peor enemigo de tu padre, es un montesco, se llama Romeo Montesco, le dice, Montesco, ¿por qué Montesco? ¿no? Este es el obstáculo, la rivalidad de sus familias, ¿no? Pero el amor va a poder más que el odio, ¿no? Ellos se han enamorado, ¿no? ¿Sí? Tanto así que esa misma noche Romeo vuelve a buscar a Julieta. Cuando ya la fiesta terminó, él entra a la casa de los capuletos como un ladrón, así trepa el muro como el hombre araño y salta al jardín de los capuletos, ¿ya? Y así, sin que lo vean, va avanzando hacia el balcón de Julieta. Julieta no podía dormir pensando en Romeo y sale al balcón a tomar aire, de qué casualidad, ¿no? No sabe que Romeo esté escondido pegado a la pared debajo del balcón, ¿no? Y Romeo va a escuchar a Julieta, ¿no? a el destino, así es, ¿no? Cosa del destino. Todo estaba ya como que planeado para que se dé el amor, ¿no? Ya pues dice, Julieta no sabe que Romeo está ahí escondido y comienza a hablar. Ella dice, ¿por qué tuviste que ser Montesco? Solo tu nombre es mi enemigo. Olvida tu nombre, nega a tu padre y yo olvidaré el mío. Tan solamente jura que me amas y yo seré tuya para siempre. ¿Por qué? ¿Qué es un nombre? Un nombre no es nada. Romeo no es un nombre. Las flores, las rosas seguirían siendo hermosas si no se llamasen rosas, ¿no? Y Romeo que ha escuchado esto que o sea que entiende pues que a Julieta no le interesa la rivalidad que ella se ha enamorado, ¿no? Romeo sale de su escondite y le toma la palabra. Él dice, si mi nombre es tu enemigo, no me llames más Montesco. Llámame desde hoy solo amor mío y así quedo bautizado para siempre, ¿no? Cuando Julieta lo ve, ella se se sorprende, se abochorna, se ruboriza, ¿no? Porque le han escuchado en su confesión, ¿no? Dice, Romeo Montesco, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has atravesado ese inmenso muro? Dice, ¿no? Romeo dice, es el amor que me presta alas, el amor que me inspira, ¿no? A cometer cualquier, cualquier hazaña, ¿no? Romeo, pero estás en peligro, tienes que irte, si te encuentras te matarán, ¿no? No me pidas que me vaya, ¿no? Más le temo a tu desprecio que a mil espadas juntas, ¿no? ¿A qué has venido, noble Romeo? Le dice, ¿no? A jurarte mi amor, ¿no? ¿Vas a jurar que me amas? Romeo, no juegues con mis sentimientos, le dice, ¿no? ¿Por quién jurarás? Le dice, Romeo dice, juraré por todas las estrellas, juraré por esta luna que está celosa de tu belleza porque tú eres más bella y más blanca que la luna, ¿no? Y Julieta, ¿juras por las estrellas, juras por la luna? Pero las estrellas son fugaces y esa luna es inconstante. Entonces, tu amor no me parece verdadero. Julieta, al principio lo rechaza. Se hace la difícil, la clásica, pero chicos, ¿no? De Roma dice, ¿entonces por quién que jure? ¿Quién quieres? ¿Por quién quieres que jure? Julieta dice, no jures por nadie ni perjures o si quieres jura por ti mismo porque tú eres ahora el Dios que yo idolatro. Azul le dijo Dios a Romeo. Ya Romeo cuando escucha eso se indica mucha de vanidad y trepa el muro hacia donde está Julieta en su balcón y ahí se acercó a ella mirándola a los ojos mirando sus labios y le dice Julieta déjame beber el dulce néctar de tus labios límpiame los pecados con cada beso y con ese pretexto estuvieron chapa y chapa hasta el amanecer así bien apasionado del Romeo ¿no? Ahí mismo Romeo le pide que se casen en secreto ¿ya? porque así era antes pues chicos antes las cosas eran serias pues o sea si uno se declaraba era con el plan de casarse no es que vamos a ver vamos a probar una aventura no era con el plan de casarse ¿no? Romeo quiere casarse con Julieta Capuleto ¿ya? en medio de esa rivalidad él quiere casarse Julieta dice pero ¿cómo? si nuestras familias no lo van a permitir de Romeo propone que se casen en secreto que él tiene un amigo un sacerdote llamado Fray Lorenzo que los puede casar secretamente Julieta que que también está muy enamorada ¿no? acepta ¿ya? así en medio de besos de rumacos ellos pactaron casarse en secreto en la escena siguiente Romeo Romeo busca a Fray Lorenzo que es el sacerdote confidente que los va a casar al comienzo él no estaba de acuerdo ¿no? porque era una locura pues estos dos adolescentes iban a casarse en secreto sin que lo sepan sus padres ¿no? y en esa época los padres decidían con quienes se casaban los hijos ¿no? ¿ya? pero ¿cómo lo convenció Romeo? le dijo que esta unión podría ser la solución para acabar con el odio entre familias que si ellos se casaban tal vez esas familias se iban a a juntar iban a vivir en paz ¿no? Fray Lorenzo entonces con esa idea decidió casarlos lo citó a su capilla Romeo le manda una carta a Julieta a través de la nana que ya es ¿no? colaboradora de los muchachos en esa carta Romeo le pide a Julieta que venga a su encuentro a la capilla para ser casados por Fray Lorenzo entonces cuando Julieta lee la carta de Romeo salta de alegría abraza a la nana y le pide que le ayude a salir ¿no? Julieta abandona de su madre y le inventa un pretexto para salir de casa dice madre necesito ir a la iglesia a confesarme pero hijita tú ya te confesaste el domingo si es que cometí otros pecadillos necesito confesarme preciso que vaya anda pues con tu nana le creyó el viejo truco de la chica zanahoria ¿no? y así Julieta y su nana se fueron a la iglesia y ahí allí fueron casados secretamente por Fray Lorenzo ¿ya? solo la nana va a ser testigo de esta unión ¿ya? nadie más lo sabe bien pero pero tan pronto se han casado Romeo y Julieta ya son esposos ¿no? se produce un enfrentamiento nuevamente entre Montescos y Capuletos ¿ya? Romeo se entera que van a enfrentarse en una calle Montescos y Capuletos él decide ir para impedir la pelea ¿ya? Romeo ya no quiere tener problemas con los Capuletos más aún ahora que ha emparentado con ellos ¿no? ese Romeo va y se pone en medio de los dos grupos levantando los brazos pidiendo la paz que guarden las armas que es el tiempo de la paz pero ahí estaba Teobaldo Capuleto ¿ya? Teobaldo Capuleto y le dice paz yo odio la paz así como odio el infierno y a los Montescos saca tu espada y lucha conmigo Romeo no quiere luchar no quiere enfrentamientos no Teobaldo no, no me no me incites a pelear no voy a pelear pelea cobarde le dice no Teobaldo no me provoques no puedo enfrentarme a ti porque ahora te aprecio como nunca antes te había apreciado ¿no? y Teobaldo lo sigue insultando y lo empuja ¿no? y Romeo no quería pelear entonces interviene su mejor amigo Mercucio que saca su espada y toma el lugar de Romeo Romeo lo agarra para que no pelee y dice pues que Teobaldo al ver a a Mercucio así desprevenido saltó con su espada y le hundió la espada en el vientre a Mercucio Mercucio cae pues así ensangrentado Romeo lo lo abraza y Mercucio muere en brazos de Romeo muere diciendo malditos el odio entre Montescos y Capuletos porque por ese odio el hermoso Mercucio ahora será bocado de gusanos ¿no? diciendo eso murió Mercucio Romeo siente dolor siente culpa también ¿no? ve que Teobaldo se va con su mancha ¿no? y Romeo agarra la espada y lo llama Teobaldo Teobaldo ven le dice ¿no? ven has matado a mi querido Mercucio y se enfrentaron en ese duelo Romeo mata a Teobaldo Capuleto hay dos muertos en la en la escena todos huyen viene el príncipe con todos sus soldados ¿ya? buscan a los culpables y capturan ahí está el príncipe Verona captura a Benvolio el primo de Romeo ahí lo interrogan Benvolio llorando cuenta pues ¿no? que todo esto lo inició Teobaldo que Romeo pedía la paz y Teobaldo lo provoca que Mercucio toma el lugar de Romeo y Teobaldo mata a Mercucio y que Romeo en defensa el amigo ha matado a Teobaldo ¿no? él pide justicia para Romeo ¿no? el príncipe estaba harto de estas peleas él había impuesto la pena de muerte incluso para los que derramen sangre en Verona ante estos sucesos el príncipe toma la decisión de desterrar a Romeo Montesco él tendrá que irse para siempre de Verona que si vuelve lo matarán ¿no? entonces Romeo se va al destierro Romeo es informado por el fraile que el príncipe lo ha desterrado ¿no? y sufre porque esto significa que tendrá que irse de Verona y no podrá ver más a Julieta mientras tanto Julieta ya se enteró que su primo Teobaldo ha muerto que Romeo lo ha matado ¿no? ya está llorando le dice ¿por qué? ¿por qué Romeo? ¿por qué mataste a mi querido Teobaldo? yo pensé que eras un un ángel eras un demonio le digo no la nana le dice no te preocupes Julieta ya el príncipe ya Romeo ha sido desterrado 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 no ni veinte mil Teobaldos muertos equivaldrían al destierro de Romeo ni veinte mil Teobaldos muertos equivaldrían al destierro de Romeo o sea ahí se nota que Julieta ama a Romeo a pesar de todo ¿no? ¿no? nana busca a Romeo dile que venga a mi encuentro antes de partir al destierro ¿no? y así fue pues que la nana buscó a Romeo llevó el anillo de boda de Julieta y le pidió que vaya que Julieta la esté esperando ¿no? y así con la ayuda de la nana Romeo entró a la casa de los Capuletos y se introdujo en el aposento de Julieta ¿ya? y así se quedaron juntos hasta el amanecer ¿ya? ya tú imagínate lo demás ahí se consumó el matrimonio esa fue su primera noche de bodas porque ellos ya se habían casado pero no habían tenido su noche de bodas ya pues así amanece se escuchan a los guardias que están corriendo por las calles buscando a Romeo ¿no? Romeo dice que ha llegado la hora de partir ¿ya? se despide de Julieta le jura que él volverá Julieta está triste está llorando y le dice que que él teme una desgracia ella teme una desgracia veo en tu rostro la palidez de la muerte vuelve pronto Romeo le dice que se va a ir a una ciudad lejana llamada Mantua hasta que todo esto haya pasado que él volverá por ella y así se dan el beso de la dios Romeo parte al destierro ahora como nadie sabe que Julieta y Romeo están casados ¿ya? ahora se va a querer formalizar la relación entre Julieta y París París pide formalmente la mano de Julieta al señor Capuleto ¿ya? Capuleto al principio estaba todavía indeciso por la edad de Julieta ¿saben cuántos años tenía Julieta? ¿cuántos años tenía Julieta chicos? en la película parece mayor ¿no? pero no Julieta recién iba a cumplir catorce años iba a cumplir catorce años ¿sí? por eso que el padre dice pero París espera una primavera más Julieta recién va a cumplir catorce espera una primavera más para que esté en edad de casa los árboles jóvenes no dan buenos frutos París dice pero señor ya Julieta pronto tendrá los quince ya los quince ya todas están casadas ya hasta tienen hijos y es cierto en esas épocas las mujeres se casaban jovencitas a los quince ya se casaron por decisión de los padres ¿no? ¿ya? así era antes así era antes ¿no? ya entonces ya pues espera una primavera más pero París insiste que esta será una unión muy conveniente ¿no? la señora Capuleto ella está más animada convence a su marido de que acepte finalmente Capuleto acepta y pacta la boda entre Julieta y París ahora el señor Capuleto obliga a su hija a casarse con París ¿ya? Julieta se revela dice que ella no ama a París que esto es un hombre arrogante ¿ya? a Romeo tenía en la obra no cita pero dice entre dieciséis y diecisiete años dieciséis y diecisiete también era un adolescente luego ser un adolescente ¿sí? ya entonces su padre lo obliga y Julieta se revela dice que no lo hará que no cumplirá la orden de su padre ¿no? su padre le dice si no te casas con él te irás de mi casa dejarás de ser mi hija perderás toda tu herencia ningún familiar mío te recibirá si quieres te mueres de hambre o te ahorcas así le dijo prefiero morir le dijo ¿no? y su padre le dio una bofetada diciendo que se casará el el viernes de esa semana y así Julieta se queda llorosa desesperada agarra un cuchillo por un momento quiso hasta matarse pero decidió escapar para pedir ayuda a Fray Lorenzo ¿ya? entonces a Fray Lorenzo le pide que ayude que le ayude que impide esta boda es aquí que Fray Lorenzo propone este plan este plan este engaño ¿no? de fingir la muerte fingir la muerte le entrega un un narcótico le dice al beber esto todos tus signos vitales disminuirán y parecerás muerta dormirás profundamente pero al segundo día despertarás como de un dulce sueño te pondrán en una tumba pero Romeo irá Romeo será comunicado irá el segundo día te rescatará y podrán huir juntos esa es la solución finge tu muerte Julieta se asusta dice pero padre ¿qué pasará si no me despierto? y el Fray le dice mira hijita tú de todas maneras te vas a matar así que no pierdes nada no hay otra salida Julieta comprende que no hay otra salida y acepta lleva ese narcótico a su casa en su habitación lo bebe y se tiende sobre su cama y todos van a creer que Julieta se ha suicidado para evitar la boda con París todos la lloran viene también París que se siente desairado porque Julieta prefirió morirse antes que casarse con él entonces se proceden a los funerales a los funerales de Julieta de Julieta Capuleto ¿no? a ver por favor apagan el micro para que no haya interferencias listo muy bien gracias ya entonces Julieta aparentemente ha muerto mientras tanto Fallorenzo envía un mensajero un mensajero a Mantua donde está Romeo para informarle del plan pero el mensajero no llega a su destino había epidemia de lepra en esa época y no dejan entrar a nadie a Mantua ¿no? entonces Fallorenzo no llega a informarle a Romeo del plan de Fallorenzo ¿ya? esto es lo trágico Romeo no se entera del plan pero sí se entera de la noticia de que Julieta Capuleto se suicidó en la víspera de su boda ¿no? ya llega justamente un criado de los Montesco llamado Baltasar que le informa a Romeo que la divina Julieta se suicidó ¿no? un día antes de su boda con París ¿no? que ya Julieta yace en un sepulcro cuando Romeo escucha esto y él llora sufre ya no quiere vivir decide volver a Verona pero para morir junto a Julieta y así compra un veneno y regresa a Verona llega al mausoleo de los Capuletos donde están las tumbas de los Capuletos ¿no? ordena a su criado que espere él entra solo desciende cuando él entra al sepulcro encuentra al otro pretendiente de Julieta a París a París que le estaba reprochando a Julieta de haberse matado ni muerta la dejaba tranquila entonces Romeo le dice sal de aquí profanador no te atrevas a tocar a tocar a mi amada Julieta Julieta estaba en un pedestal todavía no lo había metido en un nicho su cuerpo estaba sobre un pedestal rodeado de flores ¿no? se le podía ver ¿no? entonces Romeo se va a enfrentar con París se baten con espadas y en ese duelo Romeo cobra su segunda vida mata a París luego se acerca a Julieta creyendo la muerta llora la abraza le da el beso de la Dios saca el veneno y lo bebe justo en ese instante Julieta se despierta como de un dulce sueno y al ver a su amado tirado en el suelo corre hacia él lo sacude le pide que abra los ojos todo es inútil ya está muerto le dice ¿por qué? ¿por qué lo has hecho? abre los ojos amor mío yo estoy aquí estaba muerto Julieta comprende que Romeo se mató por amor a ella entonces Julieta decide hacer lo mismo agarró el veneno y lo bebió pero resulta que Romeo se lo había tomado todo y entonces Julieta vio el puñal de Romeo de su cintura lo sacó y dijo gustosa ofrenda mi vida por ti para que nadie más goce del amor que tú supiste sembrar en mí y para que nuestras almas se reúnan en la mansión de la eterna inmortalidad levantó el puñal y se lo clavó en el pecho como en la escena Julieta apuñalándose en el pecho por decepción no es como otros que se matan porque él me dejó porque ella me dejó ellos se matan por amor por amor esa es la diferencia mueren Romeo y Julieta y luego llega el sacerdote llega el príncipe con sus soldados llegan los montescos llegan los capuletos y al ver a sus hijos muertos todos pues sufren todos se conmueven todos lloran este final pues es muy doloroso se están llorando por la muerte de Romeo y Julieta pero en medio de esta tragedia las dos familias se reconciliaron Montescos y Capuletos prometieron nunca más enfrentarse ese día se reconciliaron para siempre pero en medio del dolor en medio de las lágrimas ¿no? ya este es el final chicos de Romeo y Julieta la reconciliación tras la muerte de Romeo y Julieta solamente una fuerza contraria al odio podía vencerla y esa fuerza contraria fue el amor ¿no? bien entonces la obra se cierra así Romeo y Julieta se suicidan y la familia se reconcilia la obra representa un amor juvenil apasionado tan apasionado que los dos se mataron ¿sí? es muy apasionado ¿de acuerdo? pero la obra pues no pretende ser didáctica no pretende enseñar nada simplemente busca mostrar cómo cómo es el apasionamiento juvenil cuando una joven pues se enamora comete locuras ¿no? se revela incluso ¿no? entonces Sheffield logra captar eso el amor juvenil apasionado ¿ya? y la obra se volvió universal ¿no? y muchos jóvenes pues se ven retratados en esta historia ¿no? no tanto por suicidios no por ese ese amor rebelde ¿no? ese amor rebelde ¿no? claro y hay chicas que luego de haber visto Romeo y Julieta le piden a su papá que le haga un balcón en su casa si su casa tiene un piso y quiere balcón ¿qué pasa? ¿no? así es así la obra pues ¿no? digamos representa un tema universal ¿listo? bien amigos esa es la trama de Romeo y Julieta bien ¿alguna pregunta? ¿alguna consulta? antes de pasar a la práctica a las preguntas de la clase ¿todo claro chicos? ah ya que bueno bien entonces vamos a a la práctica ¿ya? nos enfrentamos a la práctica ahí está listos chicos vamos a revisar las preguntas ¿ya? le damos bien y nos envían la clave pregunta uno con respecto al argumento de la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare marqué la alternativa que contiene la afirmación correcta solo una es correcta a ver lee las cuatro opciones indica tu clave ¿cuál es lo correcto sobre el argumento de Romeo y Julieta? a ver veamos las claves bien muy bien chicos todos todos dicen la esa es la clave correcta gracias a un ardito o sea un engaño una treta de Fai Lorenzo Julieta finge su muerte exacto muy bien esa es la clave marcamos ahí entonces todos la ya todos tienen su al final voy a poner las claves en el resumen marcamos la dos a los pensadores artistas y escritores que se interesaron por la cultura grecolatina y buscaron en el conocimiento de estas de estas respuestas para su época se les llamaron ¿cómo se llaman chicos a los pensadores a los estudiosos de la cultura clásica? a ver a ver quién lo dice los estudiosos y pensadores de la cultura clásica ilustrado pero en esta época en esta época en esta etapa del renacimiento está entre la bueno hay varias ¿no? puede ser la A la C la D pero el término preciso para los que se interesaron los que estudiaron la cultura clásica acuérdate la definición el renacimiento es un movimiento cultural humanista ¿por qué? porque en esta época vivieron los estudiosos de la cultura clásica ¿ya? llamados humanistas ¿no? entonces la clave correcta era la A ¿ya? los humanistas que aparecieron durante el renacimiento ¿listo? los ilustrados aparecen después la ilustración es otro fenómeno parecido que ocurre después en el siglo dieciocho ¿ya? bien 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 vamos a la pregunta tres tragedia que pone en relieve el tema de la duda y la venganza vamos chicos respuesta directo ¿ah? claro muy bien excelente la clave es la vejamble él encarna la duda la indecisión ¿no? sigue cuatro la cuatro es parecida a una pregunta anterior dice en la edad moderna cuando se desarrolla el renacimiento destaca la labor de los pensadores y artistas quienes difunden mientras que superado el renacimiento en el siglo diecisiete se manifiesta el barroco el cual aparece en un contexto donde se aprecia a ver completa los espacios dice en en el renacimiento destaca la labor de los pensadores quienes difunden listo chicos la cuatro la ah muy bien ah lo dijeron el toque naidelli saori emili no maría no lo dijeron la de claro que es la el humanismo nuevamente ¿no? que se inspira en la cultura clásica y el barroco el barroco es un arte que tiene gran complejidad formal eso es cierto ¿no? encaja bien la de correcto bien excelente muchachos todos aceptaron sigamos pregunta cinco con respecto a la obra de Shakespeare Romeo y Julieta marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado uno de los temas centrales de la obra es la pues esta sobrepasa todos los obstáculos ya uno de los temas de la obra de ya podría ser la de o también la c pero como dice para que encaje bien sobrepasa todos los obstáculos ya es este amor juvenil que se enfrenta a los obstáculos claro ahí encaja mejor la de letra de listo muy bien correcto vamos a las seis sobre el argumento de Romeo y Julieta de Shakespeare marque la afirmación correcta solo una es correcta a ver quién lo dijo quién lo dijo primero la de seguro a ver después de ver a su amado muerto Julieta se suicida tomando un veneno no 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 Julieta no se envenena ah no la c la c ah ya 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 ahora sí ahora sí la clave la c las dos familias en conflicto se reconcilia ante la muerte de los jóvenes eso es cierto aquí había un detallito del veneno Julieta se apuñala no se envenena el que se envenene Romeo listo muy bien vamos a las siete dice marque la alternativa que contiene una afirmación correcta a partir del siguiente fragmento de Romeo y Julieta de Shakespeare leamos leamos dice habla el príncipe de Verona llegó hasta mí vuestro camino de oro se derramó mi sangre en vuestras riñas voy a imponeros un castigo tal que vais a arrepentiros de mi duelo seré sordo a defensas y pedidos ni lágrimas ni ruegos servirán para pasar por alto estos abusos mira el príncipe dice que a él lo ha afectado estas 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 riñas estas peleas se derramó mi sangre ¿saben por qué? porque recuerda que en esta hora muere Mercucio que es pariente del príncipe muere París también que es pariente del príncipe ¿no? o sea que este odio no solamente afecta a Montescos y Capuletos ¿no? a otros ¿no? que viven en esa ciudad ¿no? ya la respuesta a ver las rivalidades entre los Montescos y los Capuletos afectan a los ciudadanos ¿sí o no? claro y eso implica que otros que no son de esas familias también van a morir como Mercucio como París ¿no? esta es la clave ¿ya? la primera estaba correcta entonces ya la demás pues ya para qué leerlas ¿no? listo 8-8 lee el siguiente fragmento de Romeo y Julieta y marque la afirmación correcta a ver leamos dice a muerte fin del infortunio y principio de la felicidad sé bienvenida no temas herirme en este instante no prolongues mi vida un segundo y tú mi dueño querido Romeo mi leal esposo si es que aún sientes algo lo que digo recibe a la que has amado fielmente y ha sido causa de tu fin violento yo te ofrezco gustosa mi alma para que nadie goce después de ti del amor que supiste conquistar y para que ella y la tuya fuera de este mundo vivan juntas por siempre en la mansión de la eterna inmortalidad ya esto es lo que dice Julieta chicos ¿no? esto lo dice Julieta ¿no? en el momento previo a su suicidio dice gustosa ofrendo mi alma a ti le está hablando a ver clave clave ahí ya dijeron la C ¿será la C? D D D D D ya nos basamos en el texto aquí la pregunta tiene que basarse solo en el texto no en toda la obra porque la C puede ser cierto pero en el texto no mencionan que ella se suicida para evitar el matrimonio con París aquí cuando dice para que nuestras almas vivan juntas en la mansión de la eterna inmortalidad o sea ¿qué quiere decir eso? que a pesar que ella se suicida y él también lo hizo su amor no termina ahí ¿no? que esta muerte no pone fin a su amor que ellos se van a encontrar tienen esa esperanza ¿no? de que se van a encontrar en la mansión de la eterna inmortalidad ¿no? eso es importante en el texto entonces entre la C y la D la C no se menciona en el texto ¿ya? no se menciona en el texto cambio en la D se deduce de texto el suicidio de ambos jóvenes no pone fin al amor apasionado que surgió entre ellos ¿cierto? la D ah muy bien excelente correcto Naydeli muy bien María ¿no? muy bien Nayeli Ailín Anderson todos ¿no? correcto excelente chicos la clave entonces era la D al final te voy a poner todas las claves en resumen ¿ya? así que no hay problema avanzamos avanzamos nueve en la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare Mercucio y Teobaldo hay que completar ¿qué pasa con Mercucio y Teobaldo? sí eco muy bien la C ambos pierden la vida ¿todos de acuerdo? claro es la C los dos mueren en esta historia ¿no? Mercucio a manos de Teobaldo y Teobaldo a manos de Romeo ¿no? ¿ya? 10 con respecto a Shakespeare marque las ideas incorrectas a ver no fue creador de sus grandes temas sino que recreó temas y existentes ¿qué dice chicos? ¿correcto o incorrecto? sí es correcto dos ¿creó arquetipos humanos que le otorgan a su teatro un carácter universal? claro los personajes tipos ¿no? los arquetipos correcto Hamlet estuvo basada en un cuento del autor italiano Mateo Mateo Alighieri no Hamlet no se basa en un cuento italiano Hamlet se basa en una crónica de Dinamarca una crónica que es un texto histórico esto es falso esto es falso cuatro describe al hombre en todas las facetas humanas amor odio celos ambición claro esos son los arquetipos los arquetipos psicológicos correcto me están pidiendo lo incorrecto me piden lo incorrecto solo tres solo la tres clave la D de B2 muy bien todos estamos de acuerdo todos coinciden en la D ¿no? ya vamos terminando once uno de los factores importantes para la universalidad de Shakespeare es que o sea ¿por qué este autor es tan universal tan conocido a nivel mundial? creo que su literatura se sigue leyendo se sigue comentando hasta hoy ¿no? bien Aidelli excelente porque logró caracterizar a sus personajes en todas las facetas de la personalidad o sea esos personajes que representan pasiones o conductas bien marcadas ¿no? listo muy bien clave A y doce doce la crítica tradicional siempre ha cuestionado la originalidad de Shakespeare se ha afirmado que la trama de Romeo y Julieta la tomó de una narración de a ver ¿cómo se llama el autor que escribió la leyenda que inspiró Romeo y Julieta? ¿ah? era un italiano ¿sí? ¿quién? ¿quién? exacto muy bien bien amigos la clave es la Mateo Bandelo ¿y cómo se llama la leyenda? en italiano Capuletti y Montecci ¿ya? Capuletti y Montecci ahí pongo el resumen de las claves tómenle captura muchachos a la las claves correctas de las preguntas que hemos desarrollado ¿ya? listo listo muy bien y no se olviden no se olviden ahí tienen ahí tienen preguntas para desarrollar fuera de clase domiciliaria ¿ya? no se olviden siempre de de las consultas cualquier duda chicos de la próxima semana sobre la domiciliaria también me la pueden hacer llegar para para aclararle cualquier cualquier duda bien con esto estamos ya cerrando nuestra clase de hoy bien chicos ya nos vemos la próxima semana ¿ya? me despido de todos chau chicos cuídense hasta la próxima hasta luego mis miriam nos vemos nos vemos con todos chau 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 chau